Muy bien, estamos aquí por la noventa y cinco punto tres, tiempo de XFM, me voy a ir a una comunicación telefónica, estoy en línea con el Secretario de Salud Pública, con el doctor Ricardo Bianchini, así que aprovechamos para saludar y vamos a charlar sobre esta charla que se va a venir este viernes veintiocho, donde vamos a hablar del tema del Alzheimer en el mes mundial justamente del Alzheimer. ¿Cómo le va, doctor? Los saludo, buen día. Buenos días, Silvina. Bueno, básicamente para poder promocionar un poquito esta charla y hablar del Alzheimer, estamos en el mes del Alzheimer, que es el mes de septiembre, y decir qué es el Alzheimer. Bueno, Silvina, el Alzheimer casualmente es el día veintiuno de septiembre, que es el día de la primavera, el día mundial de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que ha sido considerada una epidemia en los últimos veinte años. Fíjate que quince personas entre diez y quince personas de cada mil sufren este trastorno. Es un problema del sistema nervioso central que muy rara vez comienza antes de los sesenta años. Puede dar algunos síntomas, ¿no es cierto?, que pueden alertar a que la persona se está olvidando de ciertas cosas, tiene una conducta, ¿no es cierto?, un poquito olvidadiza, pero por lo general asienta a todos los síntomas y las manifestaciones clínicas por encima de los sesenta, sesenta y cinco años de edad. Perfecto, entonces hablamos después de los sesenta. Y dicen algunos especialistas, doctor, de que esto no se puede predecir porque es asintomático. Es decir, no hay manera de poder predecir de que te va a pasar antes, ¿no? Es como que ya una vez que es difícil de diagnosticar. Son numerosas las hipótesis que se vierten, ¿no es cierto?, si puede haber algún factor desencadenante que pudiera generar una enfermedad de Alzheimer en algunas personas. Pero nada de sertero, son hipótesis. Este deterioro comienza, ¿no es cierto?, con una amnesia anterógrada, no retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general las personas se olvidan de las cosas recientes. Claro. Pero recuerdan muy bien las cosas de su infancia, las cosas de muchos años atrás. Eso se llama amnesia retrógrada. Ellos se olvidan muchas de las cosas, de las cosas que viven a diario, que son cotidianas, ¿no es cierto?, y que trae una serie de manifestaciones clínicas que van en un deterioro extremo de la persona. Es muy triste tener en la familia una persona con una enfermedad de Alzheimer, porque es realmente un desprecio que sufre la persona de creer que una persona que haya sido tan útil se encuentre tan deteriorada mentalmente, ¿no es cierto?, a extremos que realmente son alarmantes. Y desgraciadamente fue dicho ya en varios congresos mundiales de neurología que es una epidemia de los últimos años. Fíjate vos, que si cada 10 o 15 personas de cada mil van a hacer la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de un número alto. Altísimo. Altísimo, ¿no es cierto?, quiere decir que nadie está salvo en la familia que nosotros podamos tener de tener un paciente con enfermedad de Alzheimer. Es la demencia más común que tenemos que enfrentar en la medicina, ¿no es cierto?, para este tipo de personas. ¿Está bueno participar de esta charla, doctor? Me imagino no solamente uno como joven para saber si existe alguna manera de prevenirla o no, y también por otro lado también para las personas que ya se encuentren cerca de esa etapa de la vida, teniendo en cuenta de que por ahí a veces empezamos a naturalizar, bueno me olvido de esto porque ya estoy un poquito grande, porque no utilizo la agenda por una cosa o por la otra, que no se confunda con algo natural o de esa etapa de la vida y se esté tratando de una enfermedad, ¿no?, ¿qué puede pasar? Vos sabés, Silvina, que en Estados Unidos es uno de los lugares donde mayor ataque ha tenido el Alzheimer, es decir, donde los profesionales de la salud decidieron atacar al Alzheimer. Decimos de que las personas que tienen mucha actividad cerebral, personas que estudian, los maestros, profesores, que nunca dejan el estudio, que están siempre permanentemente en ejercicio del músculo encefálico, se dice que esas personas tienen muchas menos posibilidades de tener la enfermedad del Alzheimer. Pero no en todos casos siempre fue así, hemos tenido grandes profesores con un Alzheimer, grandes maestros que han tenido Alzheimer y otras personas que han llegado a 100 años con una mente brillante, ¿no es cierto? Ahora, los Estados Unidos, fíjate que han formado en contra de esta enfermedad, escuelas de adultos, escuelas libres de adultos, de personas mayores de 60 años, a donde un profesor le da a estudiar a grupos de personas diferentes tipos para mantener, diferentes tipos de, no es una escuela, ¿no es cierto?, que tienen que asistir periódicamente. Pero vos sabés que esa gente que va a esos centros de estudio, por lo general tiene una presencia masiva. Y bueno, estudian diferentes temas, les hacen estudiar, les hacen hacer crucigramas, es decir, ponen en marcha todos los sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia que tiene el cerebro para, de alguna manera, contrarrestar el avance de esta enfermedad. Y se ha visto que eso ha tenido un buen resultado, ha tenido buenos índices. Es decir, que la persona que tiene actividad mental, que lee, que estudia, que realiza tareas a diario, es una persona que tiene menos posibilidades de contraer esta enfermedad. Qué bueno. Yo pensaba también, doctor, que hoy en día se habla mucho del estrés o se habla de altos niveles de ansiedad. ¿Esto puede ser un factor determinante? ¿No tiene nada que ver? Porque estoy preguntando realmente desconociendo, ¿no? Seguro, porque vos tenés que ver, Silvina, de que si nosotros nos vamos 30 años atrás, la perspectiva de vida de una persona era 65, 70 años. Claro, sí. Entonces estas cosas no se veían. Porque la persona ya llegaba en el último, en el último kilómetro de su vida, llegaba con apenas los 65 años y estas cosas no se veían. Entonces, hoy que una persona tiene una posibilidad de vivir 80 años, ¿la vemos? Porque de los 65 años de que se puede empezar a manifestar la enfermedad hasta los 80, son 15 años que uno puede ver a la persona en un deterioro. Y por lo general, estas personas que sufren de Alzheimer, por lo general, lo único que tienen envejecido, lo único que tienen deteriorado es el cerebro. Porque gozan de una buena salud general. Cardiológicamente, no son hipertensos. Están bien. Lo único que tienen deteriorado es el cerebro. Acá Gustavo está escuchando la entrevista. Doctor, y me están escribiendo por el privado del Facebook, que siempre dicen, un gran ejemplo que tenemos aquí de una persona que es líder, que es famosa, reconocida, una diva, Mierta Legrán, que siempre dicen, que es una mujer grande, que se la ve muy bien, intelectualmente, que lee muchísimo, y que, bueno, es justamente las descripciones que usted estaba dando de lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Cómo cuando uno hace trabajo? Es el ejemplo. Sí. Realmente, Silvina ha dado el ejemplo número uno. Mierta Legrán tiene 90, 91 años de edad. Tiene una lucidez que da gusto escucharla. Porque la señora, en las entrevistas que realiza, conduce el programa mejor que cualquier persona joven. Es decir, la lucidez que tiene, está bien, podemos decir, es una de cada mil. Sí. Pero de cada mil tenemos 15 enfermos de Alzheimer. Entonces, ese ejemplo yo creo que es el más válido de todos. La señora Mierta Legrán tiene 91 años y fíjate que es brillante su capacidad intelectual, su capacidad de pregunta, de respuesta, y la lucidez que ella tiene. Claro, y la análisis. Porque tiene una lucidez que sorprende, ¿no es cierto?, con 91 años de edad. Y eso se debe a que es una persona que estuvo en permanente en permanente trabajo. Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de leer, nunca dejó de hacer cosas. El trabajo, el trabajo, es muy raro encontrar una enfermedad de Alzheimer antes de los 60 años porque la persona es activa. La persona tiene todos sus mecanismos neurológicos puestos en el estudio, en el trabajo, en sus cosas, en sus quehaceres diarios, ¿no es cierto?, cosa que después de los 65 años todas esas actividades se ven disminuidas propias por la edad. Claro, estaba pensando, doctor, que acá en Hernando yo he visto que hay muchas psicólogas, que hay muchos terapeutas también, que promueven el ejercicio mental, ¿cómo se llama? Diagnóstico cognitivo, algo así, para poder mantener la mente activa, ejercicios, es decir, que convocan a las personas mayores, adultas, a hacer distintas actividades que justamente me parece que tiene que ver con lo cognitivo y con esto. Qué importante que se anoten. Sí, 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 sí. Es importantísimo anotarse y compartir y participar porque ver a una persona de 75 años estudiar es lindo. Sí. Es lindo y uno puede hacer una, uno, el profesor puede hacer una autoevaluación, son clases, yo he tenido oportunidad de ver en videos esto que se hace en Estados Unidos y los videos son brillantes porque dan un determinado tema, por ejemplo, yo te digo, a ver, vamos a estudiar a San Martín y cada uno estudia desde el punto de vista y se encuentran todos los puntos en común y las discordancias, ¿no es cierto? Y se discuten lo cual hace que la persona empiece a trabajar el sistema nervioso central de una forma muy diferente a la que es tener que acordarse de hacer la rutina diaria que es ir a comprar el pan y a comprar la carne hacer los mandados o la limpieza. El cerebro en ese sentido más que lo de la casa el cerebro no trabaja. Claro, es que se vuelve perezoso. Es la rutina, ¿no es cierto? Pero si uno se pone a estudiar uno empieza a investigar y mueve de un lado y va para el otro y estudia y combina y hace diferente hoy hay muchas técnicas de estudio y adecuadas a cada una de las edades de la persona pero realmente es dignísimo lo que se está haciendo para la tercera edad porque esto es una de las formas de prevención de esta enfermedad. Te digo más Silvina, este taller, esta charla está dado más que para que la gente sepa lo que es el Alzheimer es para saber acompañar a las personas que sufren de Alzheimer. Es para los familiares, es para los acompañantes. Por eso la importancia de que nosotros queremos hacer eso porque es muy complicado tener una persona con una enfermedad ya manifiesta en estado avanzado en una casa pero para colmo no se cura doctor esto, no se cura. va en permanente deterioro cada vez más va en permanente deterioro así que estamos invitando a toda la población a que se llegue el viernes a las 20 horas en el salón de la municipalidad y ahí vamos a hacer una charla vamos a hacer un taller vamos a hacer un van a poder evacuar todo tipo de dudas acerca de este mal que nos que nos aqueja en forma permanente esto es una realidad tal cual me gustó mucho poder hablar de la parte preventiva porque creo que eso es importante y también es importante dar algunos consejitos aquí doctor aprovechemos este momento para la gente que nos está escuchando siempre hay alguien que se siente como contenido o comprendido cuando vive en su familia el hecho de tener a un ser querido con esta enfermedad que es tan pero tan triste tan pero tan dolorosa como usted decía una persona que lo mejor ha sido muy útil muy activo y que de repente se lo ve tan pero tan deteriorado en su salud y para colmo que saber que la perspectiva es que va a ir empeorando que consejos le podemos dar a esa gente y mira Silvina es una de las consultas más comunes que uno recibe en el consultorio que estoy desmemoriado tengo me olvido de las cosas entonces dice no hay alguna vitamina no, no hay vitamina honestamente no hay vitamina es decir uno puede dar algún tipo de medicamento de uso neurológico pero no son comprimidos milagrosos que le van a devolver yo simplemente le digo antes de gastar a lo mejor en algún medicamento o en alguna vitamina compre una lapicera compre una una librerita y anote todos los días lo que tiene que hacer para no olvidarse que es una cosa fácil que uno la puede ir anotando y eso forma parte de un ejercicio diario pero todas las personas tendrían que concurrir a este tipo de talleres que se dan como ser en el pehuán en otras instituciones que también se dan a modo de participar no es cierto en estas en estas clases que se hacen para la tercera edad que le hacen muy bien al sistema nervioso central al cerebro en sí y que de alguna forma es una lucha que tenemos contra este fantasma porque la persona que lo tiene no sabe que lo tiene y no se da ni cuenta que lo tiene el problema es el entorno el problema es el entorno el problema es el entorno sí y es una persona a la cual hay que cuidar porque ha perdido la capacidad ¿no es cierto? de saber si abrió el agua de la canilla y no la cerró a la canilla se olvidó con la canilla abierta si abrió el gas y prendió la llamita o abrió el gas y se fue al baño y dejó el gas abierto es decir hay que tener un cuidado hay que perseguir a estas personas porque hacen cosas que ellos no no se dan cuenta y que a veces pueden llegar a poner en peligro su vida y la de terceros con estas conductas seguro 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 por eso es tan difícil es tan difícil el 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 entorno ¿no es cierto? muchas veces cuando hay una persona esta en una familia y bueno a eso apuntamos en esta charla a que los familiares sepan cómo es la conducta de un paciente enfermo de Alzheimer cómo se comporta en qué en qué puntos hay que abrir el ojo ¿no es cierto? para contenerlo y hay veces que hay que ser realistas también que ya se hacen incontenibles en una en una casa y bueno hay que darle ¿no es cierto? algún lugar más adecuado para la contención de este tipo de enfermedades claro con especialistas de la salud con especialistas de la salud los van a saber cuidar mejor que a veces es una decisión que puede ser un poco dolorosa al principio pero que es acertada para que tengan el cuidado que realmente se merecen sí 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 así que bueno los esperamos a todos Silvina a los medios a la gente a todos aquellos que puedan llegarse para conocer un poquito más de esta enfermedad ¿quiénes van a participar doctor de esta charla? no está previsto el equipo de salud el equipo interdisciplinario de coordinación de política de salud aquí del hospital la licenciada Eugenio Monetti tenemos asistentes sociales tenemos personal de enfermería personal del geriátrico que tiene muchas personas de este tipo a cargo claro sí 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 así que invitamos a toda la gente que le interese saber de este tipo de cosas a que se llegue y a que participe no es una charla que va a ser de muchas horas no al contrario es una charla rápida dinámica que va a tener no es cierto los puntos álgicos a definir en poco tiempo y ser lo más breve posible y lo más claro posible doctor acá también me hacen llegar las felicitaciones también por apostar al equipo de profesionales locales porque tenemos gente muy talentosa con muchísimos conocimientos y que ofrecen un servicio a la salud que es muy bueno 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 muchísimas gracias y le voy transmitiendo porque la gente como es en vivo la gente me va escribiendo cosas y yo le retransmito bueno bueno hace extensiva esta invitación para el viernes a las 20 horas en el salón auditorio de ahí de la municipalidad de Arnaldo sí señor muchísimas gracias doctor doctor Ricardo Bianchini buena estrella gracias